Elegí para compartir hoy con ustedes tres ideas. La primera, aprendieron ellos solos, sin maestro explicador, perdón, sin maestro, ya están ciertos en el maestro ignorado. La segunda, estudiar no implica el acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas constantemente. Paulo Freire, en la lectura y el proceso de liberación. Y la tercera es una sola palabra, recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Toda vez que recuerdo nuestras clases, vuelvo a pasar por el corazón y encuentro allí un grupo de estudiantes desafiantes, con garras, que saben luchar por lo que desean, que ha encontrado su propia voz y que ha elegido su mirada hacia el mundo. Pero lo que más me gusta es que además veo un grupo de docentes que cuando mira a la infancia se encuentra con ella y hasta sabe perder pie con ella. En nombre del grupo de profesores, gracias por enseñarnos que el conocimiento es una aventura en compañía infinita. Éxitos y mucha suerte. Queridas técnicas en informática aplicada, hoy estamos aquí para manejar la finalización en un ciclo de sus filas y para destacar todo lo que han logrado por su paso por el Instituto. En momentos como este, sentimos que algo se termina. Y una etapa queda atrás. Esto nos hace reflexionar y tomar conciencia de que la vida es un largo sendero, de puertas que se cierran para que otras nuevas se abran. Nosotros, subrocentes, hemos intentado brindarles los conocimientos, las experiencias y las competencias necesarias para que puedan desenvolverse en este mundo cada vez más exigente y desafiante. Queremos que sepan que el futuro no está en mano del destino. Y aun cuando pudieran creer que es el destino el que manejan las cartas, son ustedes las que las juegan. Ustedes formarán su propio destino y solamente ustedes son quienes deben decidir qué es lo que desean hacer. Nunca renuncien a sus sueños. Nunca renuncien a ser estudiantes. Y se darán cuenta que nunca dejarán de aprender. Como último trabajo práctico, les pedimos que hagan solo aquello que aman, pues es la única forma de ser feliz. Y el que hace lo que ama, está encaminado al éxito. Y este llegará cuando deba llegar. Busquen siempre en ser felices con lo que hacen. Y de esta forma, su alma permanecerá libre. No pierda nunca ese espíritu aventurero que hace unos años atrás las impulsó al estudiar esta carrera superior que hoy se encuentran finalizando. En este momento, la nostalgia nos hace mirar hacia atrás más que hacia adelante. Hoy, nos está echando las manos con fuerza, intentando que algo se deslámice entre nosotros y no se vaya. Pero como dice la canción, todo viene final, todo termina. Cuesta mucho llegar al momento de despedirse. Pero sabemos que este final es solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Nosotros, sus docentes, sus directivos, todo el cuerpo, estaremos aquí, siempre. Como profesor, como colega, como mi viejo. Hoy le decimos adiós. Solamente hasta pronto. Pues aquí estaremos siempre para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.